Incomparable, ellos son, ellos son los reyes del eterno falda, falda móvil Desde 1980, 1980 Y hice una cerca, rodeando mi casa por completo, no le hice puerta Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres, saborear una venganza El oro era preto y moro, y tenía los cuernos gachos Porque se los agacharon, y decían que era muy mal Éxito tras éxito La mesa de cuerpo presente, están rezando en la iglesia Al rebuño por la espalda, que siempre mató en defensa El pueblo de Mazatán, se convierte en un infierno Está muy bien vigilado por los grandes del gobierno Abriendo caminos y cruzando fronteras en todo México y la Unión Americana El gobierno social, dormimos en la casa de mi compadre Juan Le pusimos al brandy, también al champán Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Pantilita, tú eres la rosa morada La rosa morada, toda llena de alegría Nada nos detiene, nada nos detiene Hay gallinas ponedoras, y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras, porque yo entre a su borral Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Gracias a ti seguimos avanzando En todo el campo no hay Una flor más bonita que ella Qué bonito se ve mi jacal Un amor que me apague este juego Un amor que me intrigue esta cero Un amor Con el mismo propósito y poder con que fue creada Hoy más fuerte que nunca Fuerta, puerta se escucha, puerta Sale un toro empurecido Y cuando se mancha se pone pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Estar en la historia de una famosa persona Y todos la conocen con el apodo de Chonan Todos la conocen con el apodo de Chonan Chonan, Chonan, Chonan ¡Ey! La que nació en Chapalilla, Nayarit Aquí está para entregar lo mejor de su música ¡La Internacional Fandam Marie! ¡La Internacional Fandam Marie! ¡La Internacional Fandam Marie! ¡La Internacional Fandam Marie! ¡Y ya llegó la Fandam Marie, compa! ¡La Internacional Fandam Marie Ouri! ¡La Internacional Fandam Marie! ¡La Internacional Fandam Marie! ¡Io случае! Arrastrando la tambora por todo y todo y allí Ando buscando a una joven para llevarme a la de aquí A pasearla en California por Chicago y Tennessee Con un cartón de cerveza lavando amor y tocando Yo no me la echo de lado ni me la ando recargando Traigo dinero en la bolsa no me gusta andar volando De México y California yo me paso muy tranquilo Y aunque ya soy emigrado de mi tierra no me olvido Yo soy puro mexicano aunque viva con los gritos En California y Chicago tengo mi casa de botones En Tijuana y Mexicali también tuve mis amores Y por allá por Calixto me está esperando la pobre Me gusta tomar cerveza y también el presidente Que la una saca del vino del maquillera guardiente Que las mujeres bonitas las hacen los hombres la miente Para estando la tambora por los Estados Unidos Y aunque ya soy emigrado de mi tierra no me olvido Yo soy puro mexicano aunque viva con los gritos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos esta bonita noche? Somos la Internacional Banda Móvil directamente A través de Chapadilla de Jairín, México Agradecidos por la invitación de a vernos Gracias por el apoyo que nos han brindado desde 1980 Desde el 43 aniversario ¿Dónde está la queña de Jairín? ¿Cómo estamos también esta bonita noche, compadre? ¡Eh! 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 Con la mano arriba, 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 ¡eh! ¡El brillo de las mujeres! Los reyes de la Tecno Banda Internacional ¡Ale, inventamos y comenzamos! ¡Vamos! 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 Ya no te quiero mujer Porque está en su derecha ¿Y por qué tiene Las orejas como ya de Nixcamán Ya no te quiero creer Por qué está ahí tu cara llena Y por qué tienes No tienes como pegó No tienes como pegó Y no te quiero creer Y no te quiero creer Por qué tienes como pegó Y no te quiero creer No lo vayas no No lo vayas no No lo vayas no ¡Suscríbete! 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 Pisa de Cuerpo Presente 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 ¡Gracias! 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 para todos ellos a la distancia, al Rosario, a la Barranca del Oro, a mi gente de Compostela, compadre, de Cumbre de Huicicila, de San José de Mojarres, de Colonia Moderna, al amigo Boni, a la gente de San José de Mojarres, Colonia Moderna, a la gente de San José del Valle, de mi compa Rojo, a toda la gente de Bahía de Banderas, compadre, saludos a la gente de Chapalilla, Nayarit, a la amiga Esteban, a la gente de Nayarit, Oaxaca, al amigo Martín y para Marta, la Corita, compadre, vamos a encontrar con más música, para toda la gente de Jumulco que está con nosotros, gracias a la familia Pérez, a la familia de un gran, un gran final de la banda Mojarres, para todas las familias, para todas las familias, saludos a la gente Lucena, ¡eh! Lucena, Lucena, Lucena Lucena, Lucena, Lucena Lucena, 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 Lucena Lucena, 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 Nos fuimos en la casa de mi compadre Juan Con la plantita, nena, chapán Con la tecla y un poco de mezcal Para llegar la noche, mi compadrito Juan Para cocinar el lombrito también Hoy con mi comadrita tiene su apertura Una tribuca, hermana de un certer A nosotros divertidos nos quisimos apoyar Nosotros divertidos nos quisimos apoyar Nosotros nos hicimos apoyar A mi compadre Juan Un de dos, compadrito, tú le pegas Un de dos, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes Pero cuida nuestra leja del café Tú le das, compadrito, tú le pegas Tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes Ir a la leja de la leja del café Quiero que nos salve la música ¡Ay, ay, ay! No te dejes, compadrito, no te dejes, compadrito, no te dejes No te dejes, no te dejes, no te dejes Como ya estamos pasando esta bonita noche, compadre Vamos a cerrar con bruches de oro esta feria Nayarit, compadre 2023 Todavía no nos vamos, todavía no nos vamos La fiesta sigue, también vienen por ahí más adelante los amigos de la banda Z Vamos a continuar con más música Pero queremos escuchar el grito Nayarit ¡Qué bonito, compadre! De verdad, bien contento de ser esta bonita noche Vamos a complacer un tema que le gusta mucho A la cara alegre de la banda Al amigo Chuli Zerrera Y para su esposa La gente como sea Nayarit Se llama el corrido El corrido del carrete Para la gente de la Guadalajara La gente de la Guadalajara La gente de la Guadalajara Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!